Hola, hola chicos. Pregunta que puede venir en tu examen de admisión San Marcos. Uy, qué miedo. Dice, en el mañana de ayer, de dos días antes de hoy, han alquiló un vehículo y lo devolverá en el día después del mañana del pasado mañana de ayer, por lo cual pagará 480 dólares. Pero si hubiera cambiado solo la fecha de inicio, al día de hoy, pagaría 320 dólares. ¿Cuánto paga Ana por cada día de alquiler? Profesor, no está difícil chicos, mira. Aquí voy a poner cuándo lo alquila y aquí cuándo lo entrega. ¿Estamos de acuerdo? Mira, dice que Ana alquila en el mañana más uno. Del ayer, menos uno. De dos días antes a uno. Ese es el día en que lo alquila. Y lo devuelve n días después, más n. Al mañana, más uno. Del pasado mañana, más dos. Del ayer, menos uno. Si tú te das cuenta, yo puedo cancelar. Más uno con menos uno se da. Más uno con menos uno se da. Entonces, yo veo que lo alquila ella hace dos días. O sea, lo alquila anteayer. Ah, claro, profe. Y lo va a devolver ¿cuánto ha? Dentro de n más dos días. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay desde el anteayer hasta dentro de n más dos días? Claro, de anteayer a hoy hay dos días. De hoy, adentro de n más dos días, hay n más dos días más. Serían cuatro días. Entonces, voy a apuntar acá para aplicar la regla de tres signos. Mira, voy a alquilar lo siguiente. Mira lo que voy a decir. Cuando ella alquila durante n más cuatro días, claro, del anteayer a dentro de n más dos días, ya dijimos que hay n más cuatro. Y el dato que dice que ella paga cuatrocientos que ochenta dólares. ¿Vacá? Pero si hubiera cambiado solo la fecha de inicio, o sea, ya no al anteayer, sino hoy, hoy, adentro de n más dos días, solamente hubiera estado el auto n más dos días. Y dice que pagaría ¿cuánto, chicos? trescientos veinte dólares. La pregunta es ¿cuánto paga por cada día de alquiler? Profe, ¿ya salió el problema? Sí, ya salió. Mira. ¿Qué puedo ver, muchachos? Que aquí, en n más dos días, paga esta cantidad. En n más cuatro, paga esta otra. Está aumentando la cantidad de días que usa el vehículo en dos. Por lo tanto, el costo del alquiler está aumentando en ciento sesenta dólares. O sea, profe, puedo concluir que por dos días del alquiler del auto, a ella le cobran ciento sesenta. Entonces, dime, chochera, ¿cuánto paga por cada día? Así de fácil. Por cada día debe de pagar ochenta dólares. ¿Cuál era la clave? La letra A. No te olvides, déjame tu súper, súper like para más videos de razonamiento matemático. Guarda el video para que lo puedas practicar días antes de tu examen y de admisión. Mi nombre es Adolfo Covis, yo te ayudo en tu camino a la universidad. Chao, chicos, cuídate. Ahí nos vemos. Chao, chao.